Seis tipos de copas, de sostenes. ¿Ah, sí? Sí, la A, la B, la C, la D y la F. La D de... algo hay. La B de... buenas. La C de... caramba. La D de... ¿Cómo era la D? Me he perdido ya. Joder, no lo... no... no te sale. No me sale, no me sale. Bueno, en fin. ¿Ahora puedo saludar ya? En fin. Hola y bienvenidos fans de Leviagames. Soy Leviator y estamos aquí. No, por favor. En fin. Empezamos, ¿eh? Empezamos, empezamos. Vamos a ver la cinematomática para recordar. Esta no la vimos, claro. Lo que pasa es que la gente del streaming se va a quedar sin saber qué copas son la D. Joder. La E y la F. Yo de mí me he dado la curiosidad. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? Opa. ¡De divinas! Ah. ¿Y la E? De exquisitas. ¿Y la F? Falsas. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Espérate, te voy a abrir yo el Twitch, así puedo verte el chat. No, ya tengo yo el chat abierto aquí a la derecha. Da igual, pero si acaso falla, que también hay veces que pasas el chat. No, perdona. No más que tú. Hay que irse, supongo. ¡Cochecitos! ¡Eh! ¡Nani! ¡Josema! ¿Cómo estás? Aquí, súbete a la ametralladora. Te juro que no sé dónde estás. Tú puedes. ¡Hostia, qué buena! Eh... Voy al volante. Como te vas a morir... Te la quito, ¿vale? Gracias. ¡Vamos! ¿Cómo que te pides el copiloto? Pírate de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo es esto? ¡Josema! A ver. A ver si no te ahogas en un vaso de aire. Las cuevas llevan hasta la sabana, que fe. ¿Cómo ha pasado ahí? ¡Josema! Esto... Hola, ¡Josema! Solo... Por si acaso, no te había quedado... ¡Pero va! ¡Va! Por favor... ¿Pero quién está conduciendo? Yo. Ya decía yo. ¡No! ¡Josema! ¡No te maté a nadie! ¡No maté a nadie! ¿De verdad? ¡Que son ayuda! No están detrás, ¿eh? Ah, con el click derecho de rapas. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Está controlado. ¿Has puesto el tuit? No. Yo no pongo ya nunca tuit. Polo tú, anda. Que a mí me da la risa. Para, para en el coche un momento. ¡Eh, me pido el copiloto! Déjame conseguir. ¡Copiloto! ¡Ni qué move! ¡Qué mierda! Que te saques. Que te saques de ahí, hombre. ¡Fáltalo bien! Déjame pasar. Conozco el camino. Pon el tuit. Ponme a arroba al aviator y le... Y te lo retuiteo. ¡Aquí tengo un pito! ¡No! ¡No tiene pito! ¡No tengo pito! ¿Qué? ¿No has visto ese vídeo? Es de... De... De Tomás y sus amigos. De Tomás el tren. ¡No! Sí, hay un tren que dice... ¿No tienes pito? ¡No tengo pito! Colección es con doble L, ¿verdad? ¿Que a mí qué coño me cuentas? ¿Colección, no? Ponjalo, Teresi, ya está. Es por hacer el chiste, capullo. Que me venía de puta madre. ¿Qué chiste? De verdad. ¿Qué chiste? Pues el del tuit. ¿Por qué has visto un puto gato ahí? ¿Qué te parió? Jame a matar gente. Vámonos, va. No prometo nada. Ángel, 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 por arriba no. ¿Ah, no? ¿Qué haces? ¡Sigue yéndote por ahí! ¡Ah, yo qué sé! Estaba convencido ya que sí. ¿Puedes dejar de pitar, por favor? No. ¡No, que se muero! ¡Perdón! No lo he matado, ¿no? Espera, ¿cómo brilla esa piedra, no? ¿Qué piedra? ¿A ver? ¿Esta es caliente? ¿Qué piedra? Está. ¿No será algo? Abrir una luz y ya está. O te mueves a los fusilos, ¿eh? Lo mato. No mates a nadie. La única manera de amenazarte ahora mismo. Pero, ¿por qué vas pitando? Para que lo sepan. ¡Me vienen! ¿Tú puedes disparar? Yo no. ¿Yo puedo pitar? Con el botón de disparo pito. Acabas de... Por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Ay, es verdad, es verdad, es verdad. Uff. Esperate que me he bajado. ¡Ay! ¡Gel! ¿Estás haciendo...? Sube, sube. Uy... ¡Espera, que la conduce nuestro amigo! A ver si conduce por qué... No, porque no le tendrá tocar el pito. ¡Ah! ¡Asunto resuelto! Tampoco hace falta que te pares todo el rato a matarlos, ¿eh? Jefe, aún no puedo contactar con la comandante. Las comunicaciones son un desastre. Los mexicanes están desperdicando. Ahora lo mejor sería alejarse de la base. El frut buscará a supervivientes. Qué buen dato te aventaste, pero nadie te preguntó. Saluda, profeta. ¡Granada! Date, ¿no? ¿Estás disparando, verdad? Yo sí, pero yo tengo un rango de disparo muy bajo. ¿Me llamas demonio? Pero tú eres el demonio. Ah, no, perdón. El demonio soy yo. Yo soy el traidor, ¿no? Claro. Habla, acaba de... ¿Le has oído? Sí. ¡Has matado a mis amigos! ¡No! ¡Míralo, está triste! Lo acabas de ejecutar, ¿verdad? No, no, no. Siga andando. Lo va a atropellar. Lo voy a dejar que lo atropelle. Lo va a atropellar. Él no lo va a atropellar. Espera, voy a conducir yo que este señor no sabe. Atropellalo, Ángel. ¡Eh, me pido el copiloto! Sí, sí. Ahora arranca, déjalo aquí. Sí, tonto culo. Es el único sitio que queda. Por allá, por allá. Aún lo veo correr. Sí. ¿Está corriendo todavía? ¡Ah! ¡Ah, coge! ¡Ay, pues sí, míralo! ¡Ah, que estrés tú! ¡Vaya! ¡Espérate, que creo que lo ha cagao! ¡Déjame conducir a mí! ¡No, está aquí! ¡Ah, que me ha atrito año! ¿Contestes tú? ¡Sí! ¡Venga, dale! ¡Pero de...! ¡No! ¡Pero deja! ¡Pero tráete al otro! ¡Pero tú está adentro! ¡No! ¡No está! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Quieres que haga un comentario? ¡El otro! ¡El otro! ¡Que te lo dejas! ¡No! 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 ¡He parado justo! ¡He para que se subiera! ¡Es como mola el pito! ¡Aaah! ¡La moto ha caído! ¡Tío, quiere una moto! ¡Ha caído también! ¡Oye! ¡Pero tú conducías! ¡Sí! ¡Que el tonto este no se sabe subir! ¡Vente ahora cuando puedas, por favor! ¡Hazlo a marchar! ¡No! ¡A ver, a ver a mí, a ver, a ver! ¡Ya sé que te he dado! ¡Joder, tampoco te pongas así, tío! ¿Te hallamos gilipollas? ¡Sí! ¡Te me has dado gilipollas! ¡Se han puesto más bastos cada vez! ¡Josima! ¡Ven aquí a poder ir a pilotar! ¡Que este tonto se ha quedado! ¡Para aquí, Ángel! ¡Pero que se ha quedado este para! Bueno, en fin. ¿Qué pasa? ¡No lo dejes conducir! ¡No tiene carnet! ¡Buenas físicas! ¡Hola, Brian! ¡No lo dejes conducir! ¡No tiene carnet! ¡Ya, bueno! ¡Pues el que tiene carnet tampoco ha caído mucho! Si conduciría es fácil Lo fácil es aprenderse todo lo demás O sea, lo difícil No De hecho, ya te digo El teórico a mí me fue más complicado Pero porque no me apetecía Todo lo contrario Me está... Me está jodiendo lo teórico No, pues eso Que lo teórico es peor ¡Ah! Se puede atravesar eso Me ha disparado Arriba, arriba, arriba ¡Nes! Me cago en Dios ¡Ven aquí! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Obra, Chaviete! ¡Bueno, qué! Chaviete, un grande Chaviete ya se lleva pasando unos cuantos directos de Halo, ¿eh? Sí, antes estaba hablando con él Chaviete estaba en el umbral Estábamos charrando y decía Y decía, no, ahora me toca a Halo Un grande Chaviete Es piloto en Barcelona Fórmula 1, ¿no? No, de aviones A veces a veces Hostia ¿En serio? Sí, sí Bueno, a ver, claro Puedo haber detectado el umbral ahora mismo Ojalá hubiera estado un piloto de avión de verdad En el asentamiento Te habría venido de puta madre La verdad ¿Qué es eso? ¡Aricot! ¡Cámbala! ¿Dónde estás, Ángel? Para adelante Ah, perdón, no te he visto Justo a tu lado Te juro que no te había visto No he jugado nunca a Halo Creo que esto hubiese sido más divertido con un vehículo Disparar en la rodilla Así te ve Pero bueno Yo nunca he matado a Ángel en Halo ¡Mira un coche! A ti el coche, tranquilo Bueno ¿Dónde se supone que estamos? ¿En la tierra o dónde? Me lo he estado preguntando en serio No lo sé Como pone New Bombasa Yo qué sé ¿Dónde está Bombasa? ¿En Bombasa existe? No lo sé Es como el otro día Oye, no sé si sabes quién es el millor Tengo el gusto Me refiero No he cenado con él en su casa Pero sí que Lo conoces Lo ubico El otro día se ve que estaban en Twitch En su canal y todo eso Y empezó a decir en plan de No sé qué le dijeron de Salamanca Y dices Salamanca Salamanca, eso me suena ¿Eso es capital de qué? Empezó a buscarla en Google Maps y todo Bueno Hay de todos lados Tremendas escaleras No viene él y sus 200.000 personas Aquí A estas alturas Oye, Corell ya no hace directos, ¿no? Corell está demasiado ocupado Jugando a juegos Y luego haciendo un review Para que se lo sigan regalando Pero yo también lo hago Ya Pasa que Tú al menos juegas Él ha descubierto Que no hace falta jugar En directo Y joderse la voz Para conseguir juegos gratis Ah, no Es que no hace falta No hace falta jugarlos No hace falta hacerlo en directo Por eso Por favor, muérete ya O sea, yo lo juego Porque jugar sin Ahora estoy jugando al Dicey Dungeons Por ejemplo Sin grabar nada El resto lo grabo todo Pero al Dicey Dungeons Por ejemplo Pues hace cuando una run Ahí cortita y tal Sin grabar Pero el resto lo grabo Aunque sea sin voz A veces Ahora me pasa que Ahora grabo sin voz Hay veces que simplemente Ahora grabas sin voz Sí, sin hablar A veces Estás haciendo Lo que se hacía Desde los inicios de YouTube De la gente que no comentaba Sí, sí A veces hago el Splay Sin comentario Pero son las 9 de la noche Tengo una horita tonta Me parece jugar a algo Pero no puedo hablar Pues está bien mal Entonces en vez de no grabarlo Lo grabo Pero no digo nada Y no está mal la verdad Está bastante bueno Te levantes, eh La Dicey Dungeons ¿Qué pasó? Perdón Nada, sigue vivo Sigue vivo Joder La de Inscription Donut County Y otras tantas ¿Donut County? Donut County No Country County Va de que Tienes un O sea Tienes un Un mapache Que tiene una tienda De Donuts Y vas haciendo agujeros En el suelo Y los agujeros Se tragan cosas Y las cosas Y las cosas que se tragan Aparecen en el subsuelo Está guapo Está guapo Me llevó Tres orillas Nada más Yo no Hace tiempo Que no me paso un juego La verdad ¿El Dragon Ball Lo que ha caído? ¿Te has parado? Sí ¿No lo vas a acabar? Sí, sí, sí Lo acabaré Lo acabaré Pero Seguro Yo ahora me estoy pasando más juegos que nunca La verdad Y muy a gusto Y eso que en 2020 Me pasé menos Que en el 21 He pasado menos que en el 20 ¿Qué? Has sido tú, ¿verdad? No Has sido el tanque que tienes detrás Solo 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 No, no me lo rompas Que ya lo tengo yo Que ya lo tengo yo Bájate, bájate No, no, no Me puedo ir Puedo ir a subir así Ah, pero no puedes hacer nada así, ¿no? No, no Pero me puedes acercar, ¿no? A ver No lo sabíamos ni tú ni yo, ¿eh? Yo he apuntado a los veis Ya, ya, ya ¿Cómo lo? ¡Pare eso a ese! Está bien, está un entero Está un entero, está un entero No, no está entero casi Este sí que está entero Está aquí entero Mira, ya te he quitado al mono de encima ¿Dónde está la moto? La A-Moto Ah Esperó Mira un martillo Me ha atropellado Uno de los nuestros Mira, ahí tienen un coche Ahí atrás hay un coche No, ese está destruido casi No, 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 está perfecto Mira, ves, hay un coche aquí Aquí a mi lado Voy, voy, voy Tú, fuera de ahí Te calla la boca Pobrecito Nunca me dejan calucir Josema, ¿no te duele el culo? Pregunta Brian ¿A mí por qué? No sé Mira, aquí hay motos He pido una Píllala,íllala ¡Otro tanque! Por la mía, las motos estas, ¿no? ¡Soy yo! ¡Soy yo el de...! No, no, ese no eras tú ¿Pero qué le pasa a estas motos? ¡Es que están hechas de mantequilla! ¿Se ha roto? Literalmente me he sacado con uno de delante Y he hecho las dos A ver, no se ven muy sólidas No, no, no Ya te puedo asegurar yo que no Ojalá, he perdido, he perdido Me cago, hostia Ahí hay otra ¡Túo! Aquí hay otro tanque, Josema Ven rápido Ven rápido, te lo dejo Lo rápido que puedo De hecho Ah, te están disparando por arriba Ah, bueno Se rompió mi tanque ¡Ey! Alcoriza ¿Qué tal? ¿Cuándo acaban los exámenes? Esta semana Ah, hemos muerto los dos ¿Tú no habías muerto? Yo estaba muerto Porque estoy en un coche ahora Con un equipo entero de... ¿Por qué? Porque habías muerto ¡Te pires! Ahí casi le doy El 13 Estoy hasta los cojones Del puto master Sí, te he visto en Twitter Quejarte antes Yo no paro, Ángel No paro Estoy en chumal No, no pares No pares No pares A mí que me cuentas ¿Te has subido al tanque? Súbete al tanque Sube o muere aquí Mira Ahora está sin... Bueno Ya no queda tanque ¿Para qué mentirte? Ya no queda tanque Acabo de dar la vuelta Antes de ir a la manzana Acabo de dar la vuelta Antes de ir a la manzana ¿Qué manzana? Mátame a estos dos Que yo no puedo ¡Tío! Otro tanque Ya está perfecto Está perfecto No, no te subas No está, ¿verdad? No, no, por ahí no es No, sí que es No, no, no es No, no, no es Ah, no, ¿y dónde es? No lo sé Ese es el problema Es que no tengo ni ganas De explicarme poniendo miserias Pobre 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 Bueno, voy a ver Si me paso el devolving Será Será Habrá que subir A la autopista esta, ¿no? Habrá que bajarse A lo mejor En el tanque no se puede ¡Ah, caray! ¡Caray! ¡Fuelo de la puta! ¡Es pa' arriba! ¡La colina pa' arriba! Pero en tanque no se puede, ¿no? En tanque se podrá Pero tendrás que tener mucho cuidado Nada, nada Pasando Ya estoy arriba, ¿eh? Sí que se podrá Pues ya voy en moto Ya voy en a moto ¿El que te sigue es bueno o malo? Ah, es el tuyo ¡Hala, mío! ¡Ay, cómo me pica la espalda! ¡Hay que romper eso! ¿Se rompe? ¿No se rompe? ¿No se rompe? ¡Uh! ¿Me ha disparado? Yo no ¡Ah, usted! ¡Ánimo! Creo que eso no ayuda Si hago así, impulso hacia atrás ¡Yeah! Nos estarás quedando mirando mientras ¡Ahí, ahí, ahí! Te tengo que hacer la maniobra Heimlich Ahora está ¿La maniobra qué? Heimlich, ¿no? Heimlich Heimlich Y es la maniobra Para cuando te ahogas Para cuando alguien se está ahogando Está ahogando Mi propia miseria ¡Ah! ¡Joderad por culo, perro! ¡Marsity, Marsity, 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 Marsity No, pues hubiera estado muy bien ¿No? ¡Qué asco! ¡Ahí está! ¡Que soy yo! Me me ha pasado a la derecha, tú Suba, si quieres Eh... ¡Ah! ¿Puedo? Ah, pues sí Anda, que los tanques son para dos ¿Solo sabías? Espérate, espérate Esto se puede, esto se puede Esto se puede Me está ahogando de comer polla en el juego Que no te mienta Ah, se está ahogando Vale, vale Era un comentario homófobo De Brian Brian, en el villaguis La homofobia no está permitido Aquí todos estamos orgullosos De lo que comemos Una buena polla De vez en cuando no hace daño No, no La pregunta es ¿Qué hicieron en Yo Internet? Si a ti te ponen delante Objetivamente la mejor polla del mundo Alguien te dice No, no, esta es la mejor polla del mundo La polla perfecta Forma, contorno, tamaño ¿Tú te la comes o no te la comes? Pues hombre La mejor del mundo, eh No una cualquier La mejor del mundo Ya sé que es la mejor del mundo Pero de momento Claro, depende de la situación marital En la que te encuentres Que si no me imagino O sea Si estás con una pareja Por mucho que diga Te giras No, no Es que no ha sido con una tía Te giras Te giras Te giras Y la guacha Asiente con la cabeza En plan Enhorabuena cariño Omeneto No, omeneto Depende de quien esté detrás Nadie No hay nadie detrás Es un cuerpo Musculoso Inexistente O sea Es 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 Entonces No es una polla Es un juguete No Si Literalmente Vale, venga Vale, bien Si Vale, bien Vale, bien Hay una persona La persona perfecta Se llama Gustavo Yo que sé ¿Dónde está la escopeta? Tú, bájate de ahí Ay, aquí hay científicos muertos Qué pena Más grande Probablemente estudiando el máster Vamos a pañar anillos Yo no los voy a cubrir Putos humanos de mierda ¿Y hacia dónde tengo que ir? Sigue a los putos humanos de mierda Depende de quien estás Entonces no Si no es Enrique Caballo No ¿Quién es Enrique Caballo, Alcoriza? ¿Quién es Enrique Caballo? No sé Alcoriza lo he dicho como muy seguro de sí mismo, ¿no? Henry Cavill Ah Vale, vale Vale, sí Pues es Henry Cavill Sabes quién tú quieras que sea A ver Henry Cavill, ojo, eh Enrique Caballo La gilipollas, Alcoriza ¿Quién es Enrique Caballo? Y me quedo en plan ¿Qué friki? Henry Cavill Qué guapo es el cabrón Es súper friki además Es lo mejor que tiene Claro, ya ahí entra en plan de Ya no solo la polla Es el físico, claro Entonces No, pero vamos a ver Estáis perdiendo el punto El punto es si te ponen La mejor polla del mundo delante ¿Quién más da? ¿Quién hay detrás? A ver Ayuda Ayuda No, no, no Es perfecta Es perfecta Sí, vale Pero si por ejemplo te dicen Mira, el mejor O sea Estamos hablando de polla También hablando de chochetes Ahora mismo Te dicen Mira, el mejor chochete del mundo ¿Vale? El mejor chochete del mundo Vale, perfecto Ahí A gustos colores ¿De qué? El mejor del mundo El mejor del mundo El mejor del mundo Imagínate tu vagina Subete a un cacharro Tu prototipo de vagina Perfecto Cada cual tiene su prototipo Subete a un cacharro de estos ¿Dónde hay? ¿Allá detrás? Míralo Oh Está destruido, Ángel ¿Ah, ese está roto? Sí Ah, no Vale, tu prototipo de... Oh ¿A cuánto se has atropellado? ¿A cuánto me...? ¿Cuánto se había? No os parto la puta Pero me he caído boca abajo Por el barranco Ah, yo me muerto Tu prototipo de vagina ¿Vale? Ya ahí entra A ver, tenemos cuatro... El ámbito personal de cada uno Tenemos... Tenemos... Josema, tenemos cuatro viewers ahora Lo que vayamos a decir Con pie desplomado, ¿eh? Vamos a ver Aquí somos un canal abierto Un canal que no tenemos problema alguno ¿Vale? Hay quien le gusta peludo Hay quien le gusta pelado Da igual Da igual, da igual, da igual Ya cada cual Los ámbitos personales de cada uno De los que estén viendo esto Pero de repente si está Sin la vagina perfecta Y te dicen No, pero es que es la de Leticia Sabater Y dices tú No ayuda, la verdad No ayuda Pero que no tienes que mirar hacia arriba A ver A ver Sí Tener tienes No, no hace falta Sí, 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 sí Sí que hace falta Ok Pero si es perfecta Ay ¿Tú crees? Con lo que me ha costado Es que yo Pues llevaba yo media hora disparándole A ver si es perfecta A ver si es perfecta Perfecta pero es Es que Es que Pero si es perfecta ¡No te lo cargues! ¡Qué cabrón! Me ha pasado por encima ¡Hijo de puta! Lo ha matado al vuelo ¡No te lo cargues! ¡No te lo cargues! No, se lo voy a matar al Al brut Te lo dejo ahí Objetivamente perfecta Ni una sola Fisura Iba a decir Fisura Pero a lo mejor Eso sí Simétrica No sé mucho No estoy puesto en el tema Joséma Tú entiendes más Tú entiendes más ¡Ay! Me has destruido Yo te cubro desde aquí ¡Uy! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Soldado rompe! Se puso en medio ¿No está aquí? No, pero había uno ¡Lo has matado tú! Se puso en medio ¡Ángel! Pero yo no le disparé O sea, yo estaba disparando ¡¿Ángel?! Yo estaba disparando Un brute Y él se puso en medio Dios sabe que me perdonará ¡Arrodillate! Dios sabe que me perdonará ¡Arrodillate! Espera, que estoy buscando Un arma que se me ha cayo por aquí Este Coño de la madre Este de aquí Tú te vas para adelante Ves sin armas A golpes Si te cargas a cuatro enemigos A golpes Te serás perdonado Más crímenes de guerra Hecho tú No sé de qué me estás hablando Del ascensor del otro día Por ejemplo Eh, están todos vivos Ahí abajo Pero están todos vivos Me han roto los cristales Me caguen Ah, ya podemos coger el tanque ¿Ves? Ese es el tema Por muy perfecta Que seas una persona de mierda Quien está detrás Pues como que no Exacto Pero que más da Si queda Si queda Pero estamos hablando de ti No de Vale, pues ya está Desenganchemoslo a una persona No hay una persona detrás Desenganchemos Entonces lo conviertes en un juguete Vale, ¿lo harías? Si es un juguete Literalmente he hecho un pepino O sea, cogí un Pero el mejor Y cae una polla en un pepino Y tenemos una foto Pero el mejor del mundo Pero no, pero El mejor pepino Vale, vale Es juguete Vale Pongámoselo a un robot sin cabeza Un robot sin cabeza Un robot sin cabeza Es decir, es exactamente igual Que el humano Pero No tiene cabeza O sea, no hay nadie detrás Pero es O sea, es exactamente igual No es un pepino Es exactamente igual Pero vamos Perfectísima, eh O sea Pero absurdamente bien hecha Es imposible Imposible Distinguirla De una humana La ¡Hostia! Como te lo he saltado Cógete un cuadra Anda Porque estoy en un torpedo De todas Anda No lo harías No lo harías Comentemos un momento Esta jugada Comentemos un momento La jugada ¿Qué decir? Espera Que yo no estoy muy bien ¿Qué decir? No he podido frenar Te lo prometo No, no Ya veo Ya que no Ah, es por abajo ¡No dispares al tanque! ¡Ah! ¡Ha sido el mío! Pero si literalmente llevamos Gente en tanques Para destruirlos O sea Los de las motos Son los que llevan Los lanzacohetes Para destruir a los tanques Alcoriza dice que no Alcoriza lo tiene claro José, bájate de ahí ¿Quién me ha matado? Uno de los ghost Ah, vale Porque llegas a ser Uno de estos mierdecillas Que ha sido un ghost Que yo lo he visto Bájate de ahí Bájate de ahí ¿Sabes dónde está el pedal de freno, verdad? Será puto Déjame subirme detrás Déjame subirme detrás Dale A lo mejor no soy la persona Con más puntería del mundo También te aviso También te aviso A lo mejor no soy el mejor conductor del mundo También te aviso Mejor volvemos con los pnj Por ahí, por ahí ¡Mira ese de arriba! ¡Ese de arriba! ¿Me doy? No me doy ni de cerquita Sube, sube No, yo contigo no me supo Me voy a buscar un pnj Sube a un muerte Pnj Algo grande se acerca a mi posición La polla perfecta Claro, porque tendría que ser grande ¿Qué carretera? Que no son los coches de choque esto, Cosima Ojalá ¿Hace cuánto que no tú subes Los coches de choque? Llevo sin subirme a nada en la feria Ese va a ser el título del capítulo, ¿no? La polla perfecta No porque YouTube eso te lo... Claro, claro, claro YouTube te coge y te dice ¡Ah, no, no! Amigo, amigo, amigo De hecho, curiosamente ¿Sabes cuál es el episodio de Valorant? Porque lo miré el otro día ¿Sabes cuál es el episodio de Valorant con más views? Uno cuyo título es Vaya culo guarra Quien no hace clickbait es porque no quiere O sea, ¿qué culo se puede decir? No, tampoco No está monetizado, claramente Yo lo ataco con golpes De hecho, ahora Ninguno de nuestros vídeos Está puesto para la zona... O sea, para niños Para niños Porque no podemos ¿Cómo que no podemos? Yo qué sé Cosas de YouTube Yo no cuestiono Cállate a la araña esta, por favor Cállale a la cara, ¿eh? Sí, intento, pero Estoy intentando buscar A ver si encuentro un lanzacohetes Por algún lado De algún muerto Pídeselo a alguien Ya tengo una idea Ah Me mataron ¿Dónde vas? Tengo un plan Ábrame una puerta, Vilma No me dejan ¿Apunté qué? Voy a volver a por un lanzacohetes Ah, aquí está mi cadáver ¿Y tendré un lanzacohetes? No, lo tengo ¿Te quieres estar quieto? Gracias por morir Ah ¿Han de hecho que le disparemos? No lo sé Ay, te mueves Eso hace dulva Ah A las paticas A las paticas A las juntas Vale Es que ha dicho Espada de las juntas O algo así No me he enterado Mierda, no tengo munición Pero con balas normales No valdrá Joder Joder ¿No tendría aquí como que haber algún tipo de dispensador infinito de cohetes? Voy a seguir muriendo en el asco con el puto examen de los cojones ¿El qué? Alcoriza, que está un poco triste ¿Qué le pasa? Que tiene examen Alcoriza, que tiene examen Alcoriza, que tiene examen Alcoriza siempre sacas una canción de él No se puede No, de la misma No, ¿con qué era que pegaba a Alcoriza? Alcoriza, que tiene examen a las siete Alcoriza ¿De qué es el ritmo ese? De Afrodita Se muere la risa Alcoriza Se pega un tiro en la nuca Alcoriza Alcoriza A la repetimos Repetimos ¿Dónde ha dicho que quiere dispararle a la cacharra a esto? Bueno, tú súbete un penejota en la espalda Pero los penejotas tienen munición infinita Y mejor puntería que nosotros Así que tú preocúpate de esquivar ¿Ese era tu coche? Madre mía ¡No! El mío está a tope ¡Sube! ¡Sube, desgraciado! ¡No! Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Necesitamos a los lanzacohetes todo el rato ¡No, estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Ángel, ángel! No, estamos vivos No, estamos vivos Es que está difícil Tiene mucha puntería ¡Oye, no vale! ¡Míralo! ¿Dónde va? ¡Pues se va! ¡Mira la araña! ¿Dónde va? ¿Pero bueno? Oye, no vale Se tiene que estar cayendo ¡Se ha matado! ¡Busca el modo de entrar! ¡Busca el modo de entrar! ¡Estoy dentro! ¡Ya me... ¡N《Lven154273737TMX3 AYJJJJJJJG1049 AYJJJJJJJJJJJJJJ ¡Arriba! ¡Ichajjjjjjjjjjjja el modo! No es abajo ¡Nschjjjjjj! ¡Ksyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja ksyjjjjjjjjjjjjj Este el culo de la araña Uy, que se levanta No me lo puedo creer Aparezco en el vacío ¿Va a explotar? ¡Ajé los 3! Es un pasión Un poco una broma, ¿eh? Jefe En fin Cañón antiaéreo, ¿dónde? ¡Que no se bajaba! ¡Que no se bajaba! ¡Ángel, por favor! No, no Sangre por sangre ¡Ay! ¡Ay! Por favor, ángel Somos amigos Hombre, ya Vamos, va Eso ha sido muy ruin ¿Te has cargado a otro? No, 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 no Están aquí, están aquí aún En el cohete ¿Qué dice? Uno, dos, tres ¿Y me matan a mí? ¿Y me matan a mí? Ya, 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 ya Me alegro de que por tu culpa Aprendamos esta lección Me alegro Muchísimo, además Estoy muy contento de esta lección Que te va a enseñar la vida Estoy muy contento de que esto haya salido así, la verdad No me he frustrado Estoy muy contento de que esto haya salido así Tú no Yo estoy muy contento de que esto haya salido así Me ha dolido más a mí que a ellos Sí, sí, no, no Y me alegro Y me alegro Estoy muy contento de esta situación La puta graña de mierda Estoy muy contento de que esto haya sido por tu culpa Estoy muy contento Hola, hola, hola ¿Qué haces? ¿Loco? ¿Que me envía tú un té? ¿Acaba de fulminar a Wisconsin? ¿Al soldado Wisconsin? Sí Déjame subirme tu... No te dejo a ti ni mierda Eh, ya podemos subir para adentro Ya para adentro, ya para adentro Ya para adentro ¿Qué hay que destruir? ¿Había que destruir una cosa de la araña? Tú entra Sube y dispara Apunto y dispara hermano Pero hay como un algo, ¿no? Algo que hay que destruir ¿No? ¿O qué? Eh... Sí, está aquí ¿Dónde? ¡Aquí! Ángel Me ha disparado Y yo he respondido Parece que tenía un cohete Venga, otra vez la araña Quiero que sufras Lo justo para que nunca vuelvas a matar a un penejota No puede ser Si después de todo esto Si después de todo esto Nunca vuelves a matar a un penejota Hemos ganado Me acaban de enviar a cuenca, ¿eh? Hasta luego He caído con un shadowy He aparecido justo En el mismo momento Has aparecido delante del lanzacohetes En el momento en que apretaba el botón Sí Ha sido así Ha sido así No, no, no No tiene más Ha sido así No, no tiene más historia No te creo No te puto creo No voy a quedar debajo de la araña, ¿eh? Yo también te digo Sí, sí Que se vaya al vacío Sí, sí Sigo muy contento De que estemos repetiendo este nivel ¿Por tercera, cuarta, quinta vez? Sí Ha sido el mío Ha sido el tío Que iba encima de mí No puedo Ha sido él Arriba, Ángel, arriba Te ha metido tremendo sopapo Por favor, Ángel No mueras Es que Es que los Es que los Me los quiero cargar a todos No, no puedes Es que me los voy a cargar a todos No, no puedes No puedes Si lo sabes Ay, mierda Me llaman Uh La mama He acertado Va a espotar Uy Él no ha sobrevivido Bien hecho, jefe Te estoy enviando unos cuantos pelicanos Alucinante Un objetivo, jefe Hay un antiaéreo del Komenal en la siguiente El mirador y el olor podrá empezar su ataque Vale, estoy Vale ¿Estás vivo? Sí, sí La araña La araña ha explotado Y... Pa'lante Bueno, has aprendido la edición ¿No? Matar a todos los humanos Soy tu escudo Soy tu espada Madre mía, cállate yo Tú Eh... Tu arma Si no quieres morir Así me gusta ¿Tú qué llevas? No me gusta Es que como mates a alguien Y volvamos a tener que matar a la araña Estás mirando por si las moscas, ¿verdad? No, no, no hace falta Si matas a alguien Todos te van a empezar a disparar ¿Por aquí? Sí, por ahí Oye A ese le estaban haciendo algo más que curarle, eh Ya veo Ya le estaba hurtando Me queda un misil Me queda un misil Me queda un misil Y es para Ah, que era esto el que estaba a mi lado ¡Sí! Cuidado Pero bueno, pero bueno ¿Eh? ¿Y este quién es? Hay civiles, Ángel Sí Ya no ¿Han matado a uno? No, 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 no ¿Cómo veo un cadáver? Eh, 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 eh ¡Dame esa escopeta! Están vivos, ¿los ves? Están vivos, míralos ¿Dónde están? No, se han ido, se han ido ¿Eso que es escopeta? ¡Uh! A lo mejor A lo mejor aún no le he pegado Una granada en el culo Pero así sin querer La diferencia es que tú lo haces con alevosía Es decir, tú lo gozas Yo sufro por él No, yo no lo gozo Yo no lo gozo Son unos y ceros, Ángel No pasa nada Tú también eres unos y ceros Eh, no he sido yo, eh La vida es biología La biología es química La química es física Las físicas son matemáticas Las matemáticas son unos y ceros Ese es para ti Ese uno y cero es para ti ¡Uh! ¡Ángel! ¿Qué? ¡Flipa lo que tengo! ¡Flipa lo que tengo! La veo ya Eso intento, pero... ¿Qué tienes? Un franco tirador ¡Oh! ¡Sube, loco! Se murió ¡Escudo! ¿A qué? Si ya están todos muertos Me los he cargado ¿Y yo? Bien hecho Ha servido a tu patria Joder, con la granadita ¿Cómo vais, cabrones de mierda? ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! Ni te asomes ¡Ah, gracias! Se había puesto monete Contigo ahora mismo Sí, se había puesto monete Literalmente Estaba a punto de entrar en monkey Fuck, go back I want a big monkey Esa que has visto caer He sido yo ¿Tú qué vas aquí? ¡Ay! No tendría que haberla roto tan pronto A ver si pilló el bichote grande ¿Qué vas a pillar? A sífilis ¿Qué? ¿Es usted bien feísimo? ¿Te imaginas? No, la sífilis ya no existe ¿O sí existe? No sé Yo no lo quiero comprobar Pero Pero creo que no, ¿no? Por si acaso Protección Hay monete Ahí no me caen granadas Como el frango de un tirador, ¿no? Sí, la verdad es que el frango de un tirador Pesa, ¿eh? ¿No quieres? Ah, se acabó Acabamos de pegarle los testículos Al cañón antivaéreo, sí Aunque solo tenía Solo tenía uno Bueno, a lo mejor en la bolsa escrotal Tienes razón Ahora es que Eso es como cuando tienes mucho calor Vale, que te lo baja Para que se airee un poco, ¿sabes? La zona escrotal ¿En la bolsa escrotal te lo bajas? ¿Tú no? Tú no O sea, tú no Tienes una cremallerita Te imagino Te imagino Colgando y empiezas a escuchar el ¡Ah, no! Te he imaginado Hay un libro Hostia, esto no lo sabes tú Hay un libro Esto no va en broma, ¿eh? Hay un libro que se llama Papiroflexia con testículos Y son imágenes reales Reales De gente haciendo figuritas Con sus huevos y su polla En plan Cogiendo el huevo derecho Poniéndolo encima del izquierdo Y la polla por debajo Y no sé qué Y te hacen un elefante Y haciendo no sé qué no sé cuánto Te hacen una mariposa Y haciendo no sé qué no sé cuánto Te hacen un lacito Ese libro es real Ese libro es real Ese libro está descatalogadísimo No se puede comprar en ningún sitio Pero yo he visto imágenes Joder, qué guapo Yo quiero aprender Te pasaré unas cuantas Imagínate ahí en plan de Llegas ahí En plan ambiente tal O sea, verlo es Ella en lencería Y te dice ¿Y tú qué me vas a enseñar? O sea, flip ¡Pah! ¡El elefante! ¡Pah! ¡La quirófa! ¡Pah! ¡Está en chica de la grulla! Es doloroso de ver, ¿eh? Tú ves las imágenes muy... O sea, tú ves las imágenes Duelen un montón Claro, tiene que doler un montón Ver la imagen ahí Pero imagínate para ella Estar ahí Y de repente tú En plan de Mira lo que te voy a hacer No, no El elefante Pero no es una cosa sexual, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo De uso coital No, ya Pero en plan de A lo mejor como preliminares Para abrir un poco la... No sé yo, ¿eh? Ya sabes No sé yo, sí No sé si funcionaría, ¿no? Si es lo que más... Viene, viene, viene Viene, no Viene Ah Esa nave Sí o yo ¿De qué se trata ¿De qué se trata? ¿Más fluts? Pero Ahí van los fluts Pero los fluts... Ah, claro Los envía el gusano gigante De los tentáculos Mastermind Que ahora está liado Con Cortana Es verdad Ahora soy... 34 Cortana Abusa los gigantes Bosema Este juego tiene un montón de años Ya Eso existe Lo sabes, ¿no? Si se hace ahora aquí te matas Encontrar la nave estrellada De los fluts Sobrecargar el núcleo del reactor Destruimos esta ciudad Qué bruto ha sido Nos arriesgamos a perder el planeta Cortana tiene... Cortana tiene que ser Y no va en broma De las... De los personajes Que más rule 34 tienen, ¿eh? Tiento la pinta Ahora sí puedo matar humanos, ¿no? No O sea, solo sí tienen flut por encima Claro Pero ya no son humanos O sea, cuando matas zombies No dices matar humanos Dices matar zombies O con los fluts igual Si tuviera que haber una invasión ¿De qué querrías que fuera? Tienes que decidir ¿De alienígenas? Va a haber un apocalipsis De lo que tú me digas ¿Qué quieres que haya? ¡Guau! No sabría decirte, ¿eh? Un apocalipsis ¿De hombres lobo? Hostia, ¿en serio? Te lo juro O sea, el día de una hiena Te escondes No piensas Mira, escucha Si ves humanos A los que va a caerle un bicho De estos encima Puedes Mira, ¿ves a este humano de aquí? Bueno, esa muerte ya está Daño menor Si se infectan Ya puedes matarlos Pero no antes No, no estaba infectado No, no estaba infectado Y te he visto Y te he visto No estaba infectado Ni un poquito Te he visto No estaba infectado Bonita escopeta Te la voy a dejar, ¿eh? Porque soy bueno Pero no estaba infectado Y te he visto Sabes las reglas Conocen las reglas ¿Este está infectado? No ¿Esa de ahí abajo? Seguro que no Yo lo veo muy raro, ¿eh? ¿Conocen las reglas? Si trepa y todo Mira, este está infectado Mira, se está transformando Delante mía Mira, mira, mira Te lo dejo a ti Ese de ahí Era humano Hasta hace un minuto Se ha transformado Por culpa Por culpa mía Quizá debería haberle pegado Un tiro Cuando todavía era humano Para que hubiese conservado La dignidad Pero bueno José más está vivo Tío, ¿qué más ha aparecido En la puta boca? Johnny Bueno, tú Si fuera un apocalipsis ¿Cuál querrías? Yo zombis Claro Pero, o sea Entiendo que puedo elegir Los zombis de The Walking Dead Que son los más lentos En el resto de cómics De series y de tal Los zombis al final Acaban aprendiendo Aprendiendo mierda No sabes lo nuevo De The Walking Dead, ¿verdad? No O sea, me da igual, ¿eh? Me da igual O sea, me puse a hacer spoiler No me importa En los cómics se hacen listos O algo así No, en los cómics No, en los cómics no Los cómics es ¿En la serie? En la serie Se ve que Cogieron y hicieron O sea, está The Walking Dead Fear The Walking Dead Billion The Walking Dead Joder ¿Vale? Sacar pasta, obviamente Claro, claro Billion ya acabó Pero Billion acabó con Pero bueno O sea, la verdad de que ¿Cuánta vida tiene ese, no? ¿Vale? Y Billion acabó con Con que iban a Francia Unos A... ¿Tú acuerdas La primera temporada De The Walking Dead? Sí, que había un científico Que se ve el virus Exacto, que le dijeron ¿Quién fue ¿Quién fueron los últimos en... Hostia, no Tanto no me acuerdo Plane le dijeron ¿Quién fueron los últimos en K? Los últimos que seguían investigando Dice los franceses Pues van a Francia Unos van a Francia A hablar con los franceses Y resulta que hay una Que está escondida Que la están buscando por algo Y imagino que será la que Lo empezó todo O algo así La cosa es que en Francia The Walking Dead creo que Ni la última temporada Ya no la vi Pues la cosa es que en Francia Hay una nueva variante ¿Vale? Y corren Corren que se las pelan Bueno ¿Pero es canónica? No Pues yo quiero The Walking Dead De los cómics Sí, sí, sí Son canónicas ¿Pero en los cómics es canónico? Ah, claramente no Ah, pues yo quiero The Walking Dead De los cómics Has sido tú Te has quemado tú solo, ¿verdad? No, no, no Has sido tú No, no, no Yo no te he llegado a disparar Me gustan más los flugs que nos disparan Pues no sé Si tuviera que elegir una invasión seria de zombie de The Walking Dead Es que las hay peores La de Crosshead es mucho peor Hostia, Crosshead Hostia Mira a este pobrecito ¿Eh? Se hagan los ojos Pobrecito ¿Qué está sufriendo? Ha perdido a todos sus amiguitos Comenzaron a hablar Va a morir aquí Josema, el sistema español de salud y ciencia reconoce que es muy importante que los que sufren trastornos alimentares sean tratados Josema No No es la solución Quizás Quizás Necesito A mí mismo ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ha sobrevivido! ¡Ha sobrevivido! ¡Es digno! ¡Es digno! ¡Es digno! ¡Es digno! ¡Ha desaparecido! No, se ha tumbado otra vez Sí, 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 ya veo Que va a ser cuatro muertes por cada NPC Bueno, ya está bien Este tenía trastornos Este valía por cinco ¡Ya llevas seis! Me debes un muerto Hasta que se me acabe la puta gasolina El cacharro este Y me quedan todavía unas cuantas ¿Tú sabes por qué estoy haciendo esto, Josema? Luego por tu bien Lo sabes ¡Está vivo! ¡Tenemos la oportunidad de hacer algo correcto! Me tomo muy en serio la vida de esta gente Pero claro, tú es que eres el master O sea, tú eres el jefe maestro Yo soy... El que más le debe importar lo que piensen de él Esto es canónico Si el tío este hubiese matado a este hombre El jefe maestro se lo hubiese cargado Al inquisidor ¿Esto es un rifle? Ah, no, es una escopeta Espera, yo quiero escopeta Ah, no, ya lo tengo Está muriendo gente ahí abajo, eh Pero son de los malos Son los brutes Se lo están comiendo, Ángel Míralo No, no, se lo están convirtiendo en... En brutes, flutes A lo menos que sean los brutes Los que se están comiendo los flutes En cuyo caso fliparía bastante Ya ves, ¿te imaginas? Es como un capítulo de... No sé si tú te acordarás De cuando salía... Una espada Una espada Cuando salía Fran de la jungla en la 4 Me acuerdo de que eso existía Pero no lo veo Vale pues O sea, no lo veo Hubo una especie de... Ahora está en tweets, ¿no? ¡Ay! ¡Hostias! Che, que ahora está en tweets, ¿no? Fran de la jungla Sí, ahora está en tweets... No, me has dejado morir, ¿verdad? Me estaba retecediendo un poquito Es que resulta que el fuego En realidad es un arma de doble filo Bastante grande Ya veo, ya ¿Qué me dispara? Lo he notado en mis carnes No, no, disparan todos, créeme Bueno, pues eso Que hubo un capítulo Que se me ve que se mete en un río Por no sé qué mierda de serpiente ¿Vale? Y le pica Y se ve que... ¿Qué? Y le pica No, no le pica a la serpiente Pero se ve que le... Le infla una sanguijuela Que flipas en plan de... Hay un capítulo Y que le pica a una serpiente Eso me acuerdo Ah, sí, eso sí, también Pero le pica una sanguijuela Coge la sanguijuela Y la muerde Y le chupa la sangre Y dice en plan de... Pero bueno Claro, el cámara le dice ¿Pero qué estás haciendo? Dice Uy, ella me quita la sangre Y yo la vuelvo a... Uy, me la vuelvo a quedar Eso no funciona así, Fran Ya, exacto El cuerpo... Esto lo decía... Iba a decir... Iba a decir alguien en mi clase Pero no, esto me lo dijo Un compañero de trabajo El cuerpo humano es un donut O sea... Somos un agujero De la boca al culo Todo eso es fuera Todo eso es exterior O sea, me refiero Que no hay un contacto directo Nunca Entre... Entre... Entre el interior Ni de tu boca Ni de tu esófago Ni de tu estómago Ni de tus intestinos Ni de tu ano Con el cuerpo Son membranas Y ahí hay vasos sanguíneos Y entradas de... 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 De gases y de líquidos Para hacer la digestión De diferentes sustancias Descomponedoras Y después la salida De las enzimas Que te aportan la energía Pero en realidad El cuerpo es un poco Un anillo Si cogemos al humano Le ponemos Imagínate Un pulgar en el culo Y el índice en la boca Y otro pulgar en el culo Y el índice en la boca Y estiramos Nos sale un anillo Sin romper nada Y esto ¿A qué venía? No lo sé A eso A eso A eso A que cuando te comes A que cuando si te bebes Tu propia sangre Pues no la ingieres Entonces no es que la estés recuperando No está entrando de nuevo En tu cuerpo Está pasando Bueno, pero quizá Parte de las proteínas No, no, no Por eso no te puedes comer A ti mismo No te puedes comer A ver, te puedes comer A ti mismo Pero no... Lo que pierde Lo recuperas Ay Me acabo de acordar De un cómic La macabra ciencia De Leviator Un cómic de Un cómic de Marvel ¿Vale? En el que lo ves, ¿no? ¿Vale? Quedan cerrados En una especie de búnker Sabes quién es Loves No, obviamente Joder No, ríete Pero el otro día Estaba Perdón Un pequeño corte Muy rápido Si no se me olvida El otro día estaba Preparando un personaje Para un rol de superhéroes Y me empezaron a dar Ejemplos de superhéroes Que no me conocía ninguno Yo dije Lo siento No sé de cómics Hasta que no empezaron Con Marvel No tenía ni idea Que estabas diciendo O sea, Lovesno En un búnker Estaba Lovesno En una especie de búnker Encerrado ¿Vale? En plan de Como seis meses O no sé cuántos meses Sin agua Sin comida Ni nada Claro El factor regenerativo De Lovesno Es De los más altos En Marvel Por decirlo de una manera O sea, no, perdón El más alto Es el de Deadpool Que le crecen los miembros Vale La cosa es que Pues Lovesno Coge y con sus garras Se corta carne Y se la come Claro, la carne Le vuelve a crecer Y él no pierde Y él mata al hambre Claro, eso no funciona así Ah, estos son buenos O sea, realmente no funciona así Porque O sea, a ver A ver, es un cómic O sea, tampoco Tampoco cuestiono, ¿sabes? Pero leyes de la conservación De la masa Si tú No puedes generar masa Donde no la hay De hecho, no me acuerdo Que videojuego Cosa o elemento Es que Que solo puedes regenerarte Si comes un montón O sea, si comes La cantidad que pierdes Si tú, por ejemplo Te pierdes Pierdes un brazo ¿Cuánto pesa un brazo? ¿Tres kilos? Hostia Me cago en tu puta madre Tú, tú pierdes un brazo ¿Cuánto pesa un brazo? Tres kilos Porque tienes que comer Tres kilos de comida Tres kilos de comida Más Porque parte de esa Se tendrá que ir a excretar Imagino Tres kilos de materia orgánica Aprovechable Aquí hay una galding Por si la quieres Y una espada ¿Dónde? Ahí atrás Puesta en torreta Pero la puedes sacar Bueno, y luego también hay otro Que es de Deadpool Que queda como Cien o doscientos años Encerrado ¿Vale? Y él muere Y revive Muere y revive Claro A ver, de nuevo Estamos hablando de superhéroes Yo te hablo De lo que pasaría En la realidad En la realidad Creo que hay un cálculo Muy cruel De si de verdad Te quedas encerrado Y empiezas a comerte A ti mismo Eso y sobrevivirías Para regenerarse De forma lógica Debería comer No puede crear materia Tendría que comerse una vaca Hola Corei ¿Está Corei aquí? Hola Corei ¿Qué tal? Estamos hablando de eso De regenerar Y de quedarte suato Encerrado Mientras te comis a ti mismo No sé a qué ha venido esto ¿Qué tal todo? Ha venido esto De la sanguijuela Y fran de la jungla Bueno por favor Basta ya ¿Qué tal van los Libres de videojueguitos? Ahora es como su rollo Con él parece como Mía admirable Ese es mi rollo Oh mierda Ahora tendré que buscar Otro rollo Ángel que soy yo A lo mejor Está infectado de flood Que viene Me mató con la espada Coreiel cultureta Los videojuegos Pero sin jugar a videojuegos Es como los teóricos Es como los teóricos del rol Que hablan mucho Del rol Y de rol Y de rol Y de rol Y esto es rol Esto no es rol La filosofía del rol La teoría del rol No sé qué No sé cuánto Y luego no los ves jugar nunca Como que haya jugado Que haya jugado Que haya jugado Hombre Ay que se lo está follando Al otro Pero bueno Yo quiero verlo No, el susto es comprensible Arriba hay otro creo Sí, este está aquí pegado Desde un rato largo Es un pesado de mierda Colega O sea Que ganas Tengo Ah, no De eso nada Ah, que evoluciona Perfecto Hasta luego Si, no Ahora los Flood Estoy viendo que No son solo Gente chica Ahora tienen la forma Lola La forma Lola ¿Tú juegas a Pokémon? ¿Llevas a jugar a Pokémon? Desde Liberia, ¿no? Sí Justo Cuidado Que llevo un martillo No tengo claro Que Liberia cuente Depende a quien le preguntes Ah, es para arriba Explora, perro Oye ¿Qué? Porque está vivo todavía Eh... Es por aquí abajo Ah, pues sí Sí que es, sí Parecía que no ¿Sí? Sí que es, sí Ah, vale ¿No veías la flechita azul? No Sí, sí Yo te he dejado entrar primero En plan de a ver qué hace No, no, la flechita azul Te marcaba por aquí Sí que era, sí Eh, eh Eh No, Mastermind No, apenas Apenas Madre mía ¿No serás un personaje El ángel de una partida de rol? Pero vamos a ver ¿Qué significa eso? ¿Qué has querido decir? No, no, no ¿Qué has querido decir con eso? ¿Hay un problema? ¿Qué pasa? No, no ¿Ves? ¿Qué? ¿Veo qué? ¿Eres tú con el Boise Moth? La verdad es que no Este simplemente Ese no lleva ni filtro Ese simplemente es que pone la voz así Bueno, no, sí O sea, que encima es mejor que tú Claro Todo el mundo O sea, hay muchísima gente que es mejor que yo en todo Que sí, todo el mundo es mejor que yo en todo En hacer lentejas ¡Hala! Qué golpe más bajo, tú Oye, ¿por dónde es? Eh, imagino que es por aquí arriba, ¿no? ¿Es por allí? No, no, a ver, por aquí ¿Por aquí? Pulco raro esto ¿Qué coño es esto, tío? La... ¡Ah! Recuperar a Cortana Vaya Jefe Cortana Gran caridad La ciudad sagrada está Cortana Oh no, Cortana Reclamador Debo actuar rápidamente Antes de que tu constructo sufra un trauma Espera Déjala sola Si no llevamos este dispositivo a un lugar seguro Algún lugar donde pueda realizar reparaciones Tu constructo perecerá Intentaste matar a Cortana Intentaste matarme a mí El protocolo dictaba mi respuesta Ella tenía el índice de activación Y tú ibas a destruir mi instalación Destruiste mi instalación Ahora solo tengo una función Ayudarte, reclamador Como siempre debería haber hecho ¿Cómo le gusta en los juegos de finalización Meter pelotas para en chinas? Espaaacio Próxima partida de rol de ángel Pelotas para la china Espaaacio Estoy en el espacio Imagino que lo están quemando todo Claro, desde las naves Hostia, Cortana está en un SB Son muy inestables Quizás uno de nuestros técnicos Eso no será necesario Jefe Éxito Gran caridad La ciudad sagrada del profeta Se acerca a la tierra Con un ejército de Fla No puedo decírtelo todo No está aquí No está aquí Es solo un mensaje Veamos Pero no conoce el portal Ni a dónde lleva En el otro lado Hay una solución Una forma de detener a los Fla Sin tener que disparar Al resto de los anillos de Aro Deprisa jefe El arca No hay mucho tiempo No importa Como le gusta La silla es el espectáculo Nuestra lucha es a través del portal Con los Brutes Y el bastardo de verdad El cretino de verdad Bien Nos quedaremos aquí Aguantaremos todo lo que podamos No lo habéis oído Vuestro mundo está condenado Un ejército de Fla Un Great Mind Os tiene Condéname esta Lo que habéis sufrido No ha sido nada Y tú Capitán Destruiste la mitad De un continente Quizá los Fla No sean lo único De lo que deba preocuparme Una única espora de Fla Puede destruir especies Si no hubiera sido Por el consejo del inquisimo Habría destruido Todo vuestro planeta Como siempre Primero pasan los subtítulos Y luego hacen el doblaje Ya veo O sea Primero hacen los subtítulos En base a lo que pone Y luego hay un trabajo posterior Que son los adaptadores Los adaptadores Cogen el texto Subtitulado Y lo adaptan Lo adaptan No lo adaptan a la voz A los labios A cuánto se mueven los labios Por eso dicen cosas distintas Por eso Netflix Subtitula de una manera Y te dobla de otra Nunca coinciden tampoco En Netflix Porque se subtitula Por IAS Muchas veces Por inteligencias Artificiales La solución de Cortana Y la traeré de vuelta No se entiendo Es todo lo que nos queda ¿Puedes confiar tanto en Cortana? Señor Sí, señor ¿Esta será la mejor o la peor? Qué feo eres Yo detrás ¿Eh? 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 Dudo que viva lo suficiente Para la pobreza Ahora coge tu personaje Y dice a los jefes maestros ¿Le puedo disparar? ¿Me lo puedo cargar? Me lo cargo, ¿eh? ¿Estás sufriendo? Mira estos Qué chulos están La panda, ¿eh? Los panas Hola, mi amor Estás viendo por uno solo No, con la tropa Esa Vi el vídeo El vídeo de la ambulancia Te ayudo, colega En Twitter El Twitter El mismo día Que me lo pasaste tú A mí me lo pasaron Por WhatsApp Sí, WhatsApp va Antes que Twitter siempre Pero es inevitable Si un contenido Iba a decir Merece la pena ser visto Si un contenido existe A ver Es que es bastante A ver La verdad La verdad es que Yo todas las veces Que lo he visto Ha sido con comentarios Y de verdad No, no Ya me han dejado El policía Teniendo en cuenta Que la chica Está tan borracha Y cosas así Que faltan Una razón Nada de falta A ver Quizás los dos Iban un poco Perjudicados Como para Pones a hacer eso Yo creo que Ya iba Iba bastante peor En ese sentido A saber La cosa es que La multa va para los dos No, que multa ni que nada Se vestiría ni a casa Pues eso Pero si los pillas Es una multa Creo que Tiene que ser Imagino que tiene que ser Una multa muy gorda Por esta Voy a entrar En la carretera Escándalo público No lo sé No soy abogado Es como ¿Dónde fue? En Aquí en Valencia Hubo uno que lo puso En Twitter En plan de Menuda vergüenza No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé menos Políticos que roban Y no les hacen nada Ladrones La monarquía No sé qué No sé cuánto Y meo yo en la calle Y me ponen 3.000 euros de multa Imagínate echar Una meada Que vale 3.000 pagos El chico este Mi meada más cara Ha sido un euro En Atocha El chico este No En la estación De Ah de tren De tren Del ave El chico este ¿Cómo se llamaba? El chico que Cuando yo estaba En tercero de la ESO Era estudiante de intercambio Y fuimos amigos Y se vino Una parada En alguna quedada O dos No le pongo nombre Tío No me suena Que feo Bueno un chico De De Argentina Creo que era Nacho 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 Ese Nacho Ese Grande Nacho Es que le dije yo lo de Tú cuando ves O sea tú cuando ves películas Prefieres verlas en En español O en español Me acuerdo que Me acuerdo que decía Que él decía Entre otras cosas Que Entre otras cosas Una vez que decía Que Para su novia Le iba a mandar Un mensaje escrito Con mejillones De la playa Y yo con mejillones Y yo con mejillones Ah será con conchas Y se rió En plan no conchas Y Y que Te iba a decir Que una vez Yendo En plan Después de cenar Y tal Yendo así tal Perjudicados Dijo él Que iba a mear en la calle Y le dije Nacho no por favor Que te van a poner multa Y dices Aquí ponen multa Aquí ponen multa Pero bueno Como uno también En clase Que se ve O sea Yo soy Novato en clase O sea Soy de los nuevos Y se ve que también Había uno que El año pasado Llego como yo Prácticamente Y hablando de eso En plan De yo A ti nunca Te ha parecido extraño Alguna vez que te dijeran En plan De como Te coja verás Y dice Si si La primera vez que pise España Hice algo de amistad Tal Escuchar eso Fue muy duro Yo en plan Tiene sentido Escuchar que? Claro Porque en En latinoamérica Como te coja Verás que si te coges Es Si si Joder Estaban fusilando Muy literalmente Pobre chicos Como que carga Incluso Incluso ahora Que se ha activado Vuelve con presteza A la detalla Selección No os detengáis Hasta que las naves Eléticas Hayan sido eliminadas Ah va Voy Pero si que es verdad Lo que tu decías De lo de la munición Aquí en este juego O sea Se acaba muy rápido Y es para cambiar De arma Constantemente Claro Te ha pegado fuerte Eh ¿De qué? No sé Ah no gastes la munición Del franco Con esos pequeñitos No ya no me queda La munición del franco Le he gastado Hay uno Le he gastado Con los pequeñitos Uy Me estaba suplicando Me estaba suplicando Perdón ¿Y la has matado? Voy yo Es un grundo Un humano Ese va a ti Hostia Me ha pillado De sorpresa Ese Como se malentonan Los pequeñitos Cuando aparecen Uno grande Claro Los hicieron para eso Cuando están solos Miedo Cuando Cuando tienen gente Luchan Esa es la gracia De los grun Que no están Programados Como Como personajes Es inútil Es que están programados Como personajes Que de alguna manera Piensan Tienen su gracia Que en realidad Lo justo O sea Son enemigos Y ya está Pero Tienen ese pequeño Toquecito de humanidad Por eso Cuando ves un montón De gruns Hay que pegarle Al jefe O sea Los gruns Siempre tienen Detrás A un A un grandote Como es Como aquel Que se está yendo Si Hostia Ángel A tu puta Casa Mira que feo es Hazle Zun con el Franco Que no me queda Franco Es verdad Franco 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 Pero bueno Pero bueno Franco ¿Por qué digo Franco? Soy falafista Ese estaba muy triste De ese no hay que reírse ¿Qué dice? A usted le afecta Que cambien esto Pues que Claro Soy falafista No No La terminal del lore Lo has dado tú Lo has dado tú Pero no sale nada Ay no Ah pero son distintas Estas terminales Alele Joder pero ¿Cómo se pasa esto? Tienes que leerlo En voz alta Para que el juego Se han observado Muchas acciones terrestres En LP 6 5 6 3 9.0 45 Supervivientes ¡Oh no! ¿Eh? ¿Ahora sigue leyendo? ¡Aaah! Oye se acabó No le he dado a Esk Literalmente Los motores fallan No puedo controlarlo Comenado piloto de mierda Si los motores fallan Y no puedes controlarlo ¿Ah? Haber estudiado Mira como ocurren Los condenados Lanza pepos Hay un coche por aquí ¿No? Venga súbete Necesito un Necesito ¿Está enterrado? Está roto Voy a quitarlo La torreta ¿No? ¿Hay motos ahí? Si Si Tu Tu arma Me gusta más la tuya Que me des el arma Perro ¿Cómo que podría infectarme? ¿Qué insinúa? Solo por tocarme Ya ¿Eh? ¡Hostia! ¡Corre! 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 Eres un cabrón Es que está disparado ¡Ah no! Necesito que te subas Sube, sube, sube A la parte delantera ¡Sube! ¡Detrás! ¿Detrás? ¿A dónde? ¡Aquí! Estoy detrás tuya Voy, 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 voy Cuidado que esto explota ¡Que se te lo puedo! Perdón Se muere Buena esa Cuidado que eso explota Quedan por allí Quedan por allí Bueno No, no, ya se recuperan ellos ¿Es por aquí? Sí, sí, sí Tiene que ser por aquí Eh Ha durado No voy a ser yo Quien haga ningún comentario Respecto a esto ¿Vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Me subo! No me subo ¿Qué te he dado? ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡Hijo de puta más! Hostia, ¿te acuerdas de la serie aquella que veíamos En Neos, la de señor Aske? Hostia Ha llovido, eh La de Y no tanto Y no tanto ¡Clávame en el pecho! ¡Clávame! Ha llovido, pero no tanto Eso es lo curioso Ah, hemos muerto los dos Vale ¡Eh, eh, 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 eh! Eso va a vosotros Que te funan El que te foca El que te parte la boca Pues de señor Aske No pasa tantos años ¿Qué es eso? ¿2015? ¿14? Siete años Por ahí Qué asco que el tiempo pase Ojalá pueda ser un niño para siempre ¡Pirota en esta! ¡Pirota, pirota, pirota! Voy, voy, espérate Que tengo aquí un lanzajoletes Sí, el mío Voy, 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 voy Bájate de ahí Ahora mismo Si me gusta No, va, sube Que hay sitio para otro más ¡Eh, se ha subido! He visto sangre, ¿sabes? ¡Nah! ¡No nos des tiempo a pensar! ¡Hostia, pues he sido buena esa, eh! Quizás estás yendo muy rápido ¡Abajo o arriba! No lo sé Creo que por aquí no, eh Creo que acabo de volver Acabo de volver Ah, bueno Nos va a ocurrir una desgracia Tú confía Confía, confía en mí En ese tanque ¡En ese tanque no confíes! Ya no veo atrás Ya no veo atrás Ya no veo atrás Ya se muestra Sí, pero estos dos ¡Ah, no! ¡Pero bueno! ¿Qué es lo que me has hecho? Pero, Josema Íbamos tan bien ¡Ah! Claro, es que ha habido un montón de puntos de guardado No has tirado tan rápido Lo peor es que no tiene acelerador Está en este arma ¡Oh, ni se ha sido eso! ¡Hemos perdido uno! ¿Por qué habrá sido? Ya, ya, ya lo sé Lo intento ¡No te caigas! ¿Cómo que no? Si no es por ahí Si era por ahí, ¿no? Creo que no Sí, no lo sé Yo creo que sí No, no, era por la parte de abajo Acuérdate Yo creo que estás yendo hacia atrás Claro, era seguir el puente Pero se puede ahorrar yendo para abajo ¡Párale! ¡Párale! ¡Traga plomo! ¡Comedor de plomo! ¿Cómo? Vale Ahora no hay que seguir recto ¡Todo se ha cubierto! Me han matado, Ángel está solo ¡No! ¡No! ¡Paremos! 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 No, por aquí no hay nada No, sí, podéis ir por ahí Ah, por aquí, por ahí Ah, es verdad ¡Venga, soldado López García! ¿López García? O sea, Pablo Uno es López y otro es García Uno es López y otro es García Y matan, eh Y juntos forman ¡Ay, que sos un buen! ¡Me besito sanación! Mátalos, mátalos Me están atropellando uno Lo estoy parando con mi cadáver, eh ¿El coche? Bueno, pues nada, para abajo Ya estoy, ya estoy, ya estoy aquí Sí, pero no me fío del todo Me voy a subir a un cacharro de estos ¡Sube! ¡Sube, hombre, sube! No me subo yo a ningún lado A ver A ver ¿No había aquí como tanques? Eh, yo ya llevo un cacharrito de estos, eh Te estoy esperando Ah, aquí están los tanques ¡Uy! Ah, mira, se ha controlado mucho mejor esto, eh ¡Qué hijo de puta! ¡Pero te la has comido, perro! ¡Ay, no! Coge mi lanzacohetes A la izquierda A tu derecha, perdón ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¿No? Perro Está solo Ángel Lo sé, lo sé El tanque hace pupa Está controlado A ver Sí, no Tienes a tres vehículos ¿Cómo consigues verme? Porque estás delante mío Ay, no López, guardia Jodía, jodía esta zona Dispara, empieza a disparar ya Joder, macho, es que el asiento, o sea, el piloto es la mierda, eh, o sea, la mismísima mierda Porque acabas muertísimo A lo mejor hay que limpiar todo esto, ¿puede ser? Sí, hombre, yo entiendo que hay que acabar con estos cabrones Limpia, limpia esta zona primero No sé que ni nadie Ah, vale Arriba, arriba, arriba ¡Hostia! ¡No! Hemos perdido a López Me has perdido a mí Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Cuidado, Ángel Se ha acabado ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Lo he intentado ¡Ay, no! ¡Sí lo vivo! ¡No te lo cargues! ¡No te lo cargues! ¡No te lo cargues! ¡Ya está, es tuyo! ¡No! ¡Dale! Déjame ese, déjame ese, déjame ese, que es el mío Está arreglado, está arreglado Venga, poco a poco Ahí está, ahí está delante Ya está Vale, pues el tanque Primero el de la tanqueta ¡Joder! Sí, sí, a esos me los he cepillado Pero, claro ¡No te lo cargues! No, que no puedes robar Dale, puedes destruir a echar la granada Una mierda, me lo quedo dentro ¡Ah, no! A ver si puedo quitárselo No has podido, ¿verdad? No, no he podido Ah, pues ya está Había que hacer esto Sí ¿El qué? ¿Aún está preparada para la atmósfera? Ah, bueno ¡Opsis! ¡Uh! ¿Dónde matas? ¡Gopa, la copa, la copa, la copa, la copa! ¿Qué copa? ¡Upsano! ¡Tanque! 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 No, no, espérate ¡Me pilla! ¡Hostia, yo me pido este! ¡Hijo, hijo de...! ¿Qué te estáis quieto? Yo quiero otro, yo quiero otro ¿Había otro, no? Hay otro, hay otro, hay otro ¿Te has podido subir? ¿Cuánto soldado, Ángel? ¡Josema! ¡Contén! ¡Contén! ¡O te vuelo el tanque! ¡Ángel, cuánto soldado! ¡Contén! Que nos van a matar los dos ¡Cuánto soldado, Ángel! ¿Hay punto de control en la que digo, verdad? No No lo hay ¿Tú lo has visto? ¡Hola, Daga! Justo llego para ver la troleada del minero ¡Jajaja! ¡Hostia! ¿Y ese rayo de dónde ha salido? El robotico ¡Vaya! Bueno Ya estoy bien, Ángel ¡Ya estás bien! Ya estoy bien Espera de un momento Voy a quitarle el arma a uno ¡Eh! Ven aquí ¡Shh! ¡Que te estés quieto! No quieres morir, ¿verdad? Así me gusta Quédate Mira la pelotilla La pelotilla nos persigue Era enemigo, ¿eh? Que te veo venir Que vienen Hay uno abajo, ¿eh? Mira López, García, Wichita y Wisconsin ¿No te sabes más de apellidos españoles que tiene que pasar a los americanos? ¿Serás desgraciado? Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, porque aquí hay cosas A ver, apellidos desgraciados, así ¿Eh? Así, a la par, venga Cuenca, Fernández Eh... Murillo He sido yo, he sido yo, he sido yo Murillo, ojo, eh Murillo, eh Claro No sé ¿Una herida? Oh, no era tan grave la herida Ay, perdón Estoy lleno de gasesitos hoy No sé por qué Te comiste un peo para adentro, mamá Hola, ¿cuántos son? Venid en fila ¡Venid! Ya sé que estoy que me salgo Taga de games Taga de games Ayer fue su cumpleaños Ayer fue su cumple Taga de games Que voz más bonita tiene ¿Cuál te parece? La voz más bonita que... Que has oído algún tuyo La voz más bonita que he oído en mi vida ¿Masculina o femenina? No hace falta que sea de un actor O la de un actor de doblaje La del médico diciéndome Enhorabuena, no tienes cáncer No, he dicho la voz He dicho la voz No el mensaje La voz... Yo qué sé, tío ¿No? Alguien que alguna vez has oído Que digas Madre mía, qué bonita y bonita Tiene la voz de esta persona Ojalá me contara cuentos Todas las noches Antes de ir a dormir Y antes de hacerme la baja Nunca No hay... Yo es que la verdad En la voz No es que... No sé Yo es que la voz no... Nada Esperaba que la está abriendo El tonto lava este Me ha asustado Dígose lo puto funa Es inmune Me parece que el tanque no entra por ahí ¿Seguro? Úntame de vaselina Espérate, espérate A lo mejor se abren todas las puertas No, no parece Tira pa'lante, Ángel No Yo, escúchame Tira tú pa'lante No te disparo ¿Sabes cuáles son las reglas? Conocer las reglas Y luego yo entro Y luego yo entro Y te mato No, no Conocer las reglas Conocer las reglas Has matado a nadie No he matado a nadie Has matado a gente Te he matado a ti En mi tanque había dos personas Sí, pero tú no destruirías un tanque lleno de civiles inocentes, ¿verdad? Posema, en mi tanque había dos personas En el mío hay uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Sí, pero si morimos reiniciaremos Y esa gente seguirá viva Ángel No quieres volver a jugar a la araña, ¿verdad? Sí, volvemos a estar a la araña, ¿no? Posema, conoces las reglas No puedes matar penejotas Ángel Los están matando Ángel Los están matando Si solo mueres tú Yo voy a seguir hasta que te haya llegado una kill Encima me ha pegado un golpe O sea, no me ha disparado Me ha pegado un golpe Un puño Ya se ha prendido la elección Voy a por los civiles un momento Hostia, un... Un láser Esto me viene de puta madre Ah, se ha cerrado la puerta ¿Por qué no entra nadie en ninguno de los otros? Porque... no Me siento más seguro así Me siento como súper intranquilo Cuando estás alrededor de penejotas Aquí no hay consecuencias Aquí no hay consecuencias Sí, sí Ya lo harás en el precio de la vida Ya Ahí va cuanto soldado, Ángel Quítale el puente a una No, madre, creo que no puede No creo que pueda Y si le sigues A ver, un momento Aguanta Llego, 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 llego Llego, llego Y se hizo la luz No has llegado, ¿verdad? No, no, claramente no ¿Te has cogido? Otro láser Uno nuevo Este estaba ya cascado ¡Uh! Vaya hombre Vaya hombre ¿Para qué hablas? ¿Para qué la nombro? ¿Para qué la nombro? Exacto No, pero parece que se va Y ya está Hay un muerto aquí ¿Pero vienes o qué? ¿Vienes o qué? Voy Me acabo de agarrar uno ¡Uy! Ven aquí a conducir aquí Conduce esta, conduce esta Ya voy, ya voy Perdón Bájate del coche Bájate del coche Y... Y ni te muertes O sea, vamos Cállate Y ya Joder, ¿qué dispara esto? Cláser Está súper guapo Mira, boom 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 Ellos también disparan Mira, ellos también tienen tanques Boom ¡Oh! Aguanta, eh Pero... ¡Josema! ¡Ah! ¿Josema? ¿Qué pasa? Que no puedes subirte a los tanques Que no entiendes No, no, ya he visto que no ¿Dónde estás? Mira, ¿ves esta mancha negra? Era nuestro vehículo Porque te has bajado en el momento En que un proyectil gigante venía Nota mental ¿Cuál? ¿Cuál es tu nota mental? A ver, quiero oírla ¡Cuidado que se explota! O sea, hay que subirse y meterle una granada adentro Pero luego te bajas Podemos bajar, eh Podemos seguir bajando Y pasarmos de todos ¡Escaleras, Ángel! Cúbreme Si uno llega, al otro también ¿Cómo? ¿Espera, qué? Ángel ¡Estoy yo con el jefe, ¿no? ¿Dónde estoy yendo? No sé Yo te estoy siguiendo Ahora me dice que no es por aquí, Josema Que hay que matar a la araña Sí, sí Pero a lo mejor hay armas Abre, ven a la puerta No, no, se ha abierto, ¿no? Bueno, pero desde aquí podemos ¿Podemos qué? ¡No, no, no podemos! Hay que subirse a los tanques Había daño por caída ¡Jámenlo! ¡Jámenlo! Pero bueno Como que el trasero parece vulnerable Destruye las patas Destruye sus patas Sube a bordo ¡Ahora! ¡Rápido, rápido! Hay que subir atrás ¿Atrás por dónde? ¿Por qué atrás? ¿Por donde subimos la otra vez? Ah, sí, es verdad, voy Ah, no, ya Creo que ya está ¡Ahí está! Ahí, en el ano No llego desde aquí ¿Desde ahí llegas? Yo le doy Pero no No está pasando nada Dime que ahora te has muerto, por favor ¿No? Vale Uff, porque yo sí Me dispara ¡Ah, qué era! ¡He visto! ¡Acabo de reaparecer! ¡Me están disparando! ¿Para qué me están disparando? El próximo que me abra fuego, lo reviento, lo prometo, ¿eh? Voy a tirar para adelante porque esto huele a que nos quieren matar todo el mundo ya. No, no voy a hacer nada porque no quiero repetir la daña, pero... Esto no... Como las tortugas, Ángel, poquito a poco. Vale, por aquí no se puede, quizá. Hay otro sitio por ahí. No, no hay otro sitio. Ángel, nos están disparando todo el mundo, creo. Ya, ¿por qué será? Somos nosotros dos contra el mundo, Ángel. Me dan la mierda. Ángel. Aguantad en vuestros puertos. ¿Me van a fusilar? No me fusilan, ¿ves? Soy bueno. No. ¿Qué pasa? Parece que he tocado un circuito. Bien, déjame echar un pizarro. Excelente, por aquí. No estoy contento. No estoy contento. No, no estoy contento. Están todos vivos, Ángel. No, no. No lo estás, no. No lo estás, no. Alimañas. ¿Cómo que baño? Baño te hace falta a ti, puerca. Alimañas, ha dicho. Ah, vale. Allí, el demonio. Salve a ayudar. Por abajo. Venga, al afuera. Fuere, fuere, fuere. Ah, ¿esto explota? Sí, explota, sí. Todo explota, todo explota. Está debajo. Todo explota siempre. Me estaba pegada a ti. Ahora solo a tus huesos. No hay hueso que vaya a quedar. Me estás lanzando a... No. Casualmente estás donde los enemigos también. Sí, ¿verdad, Ángel? Sí. No es que intentes nada contra mí. ¿Verdad? Yo solo intento todo contra ti cuando atentas contra los perejotas. Estamos más allá del corte. Es tu única manera de dar... Por cada... Por cada soldadito que mates... ¿Qué? Se este muerto. Se morirá un amigo de Boypoint. No. Espérame. Jame, no. Uno de los amigos que ha ido haciendo durante vuestra ausencia y así lo fuisteis. En absoluto. En absoluto. La próxima vez que los vea, se acercan a mí. Tú... Tú tienes la punta, mi pobre. Y empieza a ponerte un powerpoint. López. García. Muy chata. Muy chata. Carrascosa. Wisconsin. No tienes prisa tú hoy, ¿verdad? Yo... Eh... Voy a jugar una misencilla más. Va a ser difícil desactivar esa barrera. Es que... Tenía hoy descuentos para el cine. Y le he dicho a Marta de ir al cine hoy en vez del jueves. Pero no me ha contestado. O sea que no hemos ido. Spark, muévete. ¿Me quieres llevar a mí al cine? No. Yo puedo ser muy romántico cuando quiero. Sí, ese es el problema. Mira, ¿por qué no me puedo mover? ¿Te lo apaño? Mátame. A ver si puedo... Sí, sí, mira ahora. Que no se puede. Mira, a ver qué has tocado. ¿Tú juegas con mando o con teclado? Con teclado. Pues no sé. Mira a ver... Mira a ver si lo has desconectado o algo. El teclado. No sé. ¿Te mueves o no te mueves? No puedo. Espérate, a ver si es... Vamos. ¿Lo consigues o no? Vale, ya. Creo que ya. ¿Qué era? Estaba tabulado. Vaya. Vaya. Uh. Está en mono. Joder. Se ha movido. What the fuck? ¿Qué es esto? La culpa es siempre de Wisconsin, dice Daga. ¿Ves? Daga entiende. Creo que no llega a jugar. ¡Hostia, mira a Easy! ¡Que es invisible! Aquí. No huyas, perro. Ya está muerto. Hay gorilas invisibles. Gorilas en la niebla. Los niños. Los niños. Uy. Sí, sí. Uy. ¿Dónde está? ¿Por qué ahora son invisibles? Aquí hay otro. ¡Huelo! ¡Huelo el terror! Ángel, yo creo que con Daga no llega a jugar, ¿verdad? Eh... Arrol. O sí. No lo sé. ¿Tú sabrás? Quizá en... Si hubieras venía Umbral. ¿Esta semana, por ejemplo, sí que puedo, ves? ¿Sí que puedes? Uy, esta semana está llenísima de gente. Ya, por eso. Pero bueno, a ver. ¿Me puedo apuntar igualmente, no? Sí, sí. Literal, a ver. Claro, no que no soy yo aquí en plan de que tengo privilegios, pero es que como al solo jugar una única partida... No, no, no. Sí, además hace mucho tiempo. O sea, a la hora de prioridad, a no ser que se apunten todos nuevos... ¿Te imaginas? Jugarás seguro. Hay un día que no te apuntes ese día porque hay cuatro nuevos. ¿Qué día es? No lo sé, ahora te lo diré. Ahora es el único día que puedo. Ahora te diré la información privilegiada de qué día te tienes que apuntar para jugar. Con Minero creo que coincidimos en la final de sentamiento. Ah, hombre, en el final sí. ¿Quién era él? ¿Quién llevaba? Eh... Hostia, no me acuerdo el nombre. Era un genio que era un maestro de armas. No me acuerdo el nombre del personaje de Daga. ¿Daga no era con el que jugué también con Timito, el genio ese? Mmm... No. ¡Larry! ¡Larry el genio! ¡Larry el genio! Me suena, no lo sé. ¡Comandante! ¡Johnson, atento! ¡Hostia! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No dispares! ¡No quieren hacernos daño! ¡Estas unidades tienen una carrera prioritaria! ¿En serio? ¿Y cuál puede ser? ¡La verdad si no puede ser! ¡El cowboy! ¡El cowboy con un rancho! El rancho de Larry, claro. No debemos perder de vista. ¿El que era mudo? No. Ese era... No me acuerdo como se llamaba ese. ¿Dobe? No. Sí, no. Dobe era conductor, pero no era mudo. Dobe era... El caronte. El caronte. Que ese apodo se lo puso el asentamiento. No se lo puso nadie más. Porque veo dos o tres veces que condujo contigo, dos o tres veces que os moristeis. ¿Fue en tu primera sesión cuando te moriste? ¿Por las risas? Eh... No, no fue la... No fue la primera, ¿no? Sí, sí, sí. La primera sesión nos mataste a mí y a veces. No, yo no maté a nadie. Bueno. Mataron las risas. Y luego ocurrió lo de la clonación. Ay, las putas risas. Qué puta mala hora dije de que existieran las risas. ¿La creaste tú? Nada más empezar la asentamiento. Ya, ya ves. El día uno. El día... No, antes de la sesión de asentamiento dijiste... Buah, mira, pues venimos de una ciudad en la que nos atacaron no sé qué la risa. Y dije... Vale. Vale. Te lo compro porque... Ya tengo una de las formas de la vorágine. Es suficiente. Johnson deja al jefe en el primer generador y ve al tercero. Buah, no apetece jugar más. Recibido. Si quieres la última ya está. Es que la última puede ser veinte... veinte minutos más. Pasas. 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 Descargo un día y jugamos. Daga es streamer de Day by Daylight. Sí, él juega sobre todo al DBDS. Que ya digo, yo he jugado un montón de veces que se lo ponían gratis y todas las veces me parece la misma movida, la misma mierda. A mí no me mola mucho. No, a mí no me gusta nada. Le veo la gracia. En general, yo creo que estoy a mayor para juegos de Daylight y a mí es que el no poder, como se dice, defenderte realmente de algo, me pica mucho. Yo estoy a mayor para juegos online. Online competitivos, ¿sabes? Ah, que ahora los enemigos también tienen escopetas. Bien. Pero, ¿escopetas humanas o escopetas alienígenas? ¿Cabeza de playa? ¿Qué me ha llamado? Cabeza de playa. Como insulto. Sí, cabeza de playa. Cabeza de playa como insulto. Ascendido. Cuando caigan las barreras, sufrirá clemencia. Lo tienes, ¿eh? ¿Qué? 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 Vale. Dale, va. Realiza la primera torre. Desconectarla. Esto emula un poco la playa del Halo 1. Y más vuelo ya de Halo 1. Joder, ¿no? No jugamos hace tanto tiempo. Bueno, en realidad sí. Lo hace bastante. A lo mejor Halo 1 fue verano del 20, ¿eh? El verano de pandemia, creo, fue. Sí, sí. Se está subiendo ahora. Es que no quería subirlo hasta que tené todos los Halo enteros. Pero bueno, lo voy a subir ahora. Es que tengo al menos el... El reach, el 1, el 2 y el 3. No lo acabaremos antes de que llegue el momento. No nos falta el 3 ODST. No sé lo que es. Pero hay que jugárselo. Y luego el 4... El mismo, el mismo, pero... El 4 y ya está. Porque el 5 no está ni en PC. El 5 no está ni en PC. No es que no esté en Gamepad. Es que no está ni en PC. Está muerto. Hay una torre de abajo. Uy, uy. Hay una suerte impresionante. Te vienen todos. Uy. Te quedan un 2 y... Dos y una granadita. ¿Qué? No la he visto. Ah. ¿De dónde estamos? Mira hasta dónde los he llevado. Hostia, sí que no hay nada. Ah, por aquí. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Toma, a ti. Ya, ¿no? Ya, ya. No me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? No me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? No me digas lo que tengo que hacer. A ver, chaval. ¿Qué? No sé. Cosas de mono. Cosas de mono. Joder. ¿Qué es un mono? Ya, ya, ya. ¿Por allá? A lo mejor. No le he hecho. Puede que sí, ¿no? Se me fue el dedo. Eh, no. No, no es por aquí. No, se ha hecho un guardado. ¿Ah, sí? Sí, pero nada. Es por retroceder. Nada, no. Será para adelante. Mira, es donde nos marca. ¿Dónde nos marca? Ahí, ¿no ves que hay una flechita? Ahí arriba. Claro, será esa cosa que hay que joder. Habrá que estropearla. De la que sí que me acuerdo de un nivel de... De Halo 1. Que tardamos como... Por aquí, Ángel, por ahí. Tardamos un huevo en encontrar la puta salida. Pues mira, yo de eso, ¿no? Hasta luego. ¡Uy! Si tienes una escopeta, moriré yo antes. Oye, Levi, ¿cuándo vas a convocar a todos los bardos para una sesión de umbral? Tengo ideas malignas. No, perdona. La sesión de bardos la tenéis que planear vosotros. Yo no tengo nada que ver con eso. Recordad, como siempre, cosa que nunca hacéis. Es que podéis intentar... Podéis decir, oye, queremos intentar jugar una sesión no sé qué tal día. Y yo intentaré que sea así. Pero yo no tengo nada que ver. O sea, tenéis que hacerlo vosotros. La sesión de bardos será cuando vosotros queráis. ¡Hostia, el martillo! Yo la apago, Ángel, aparta. No, ya le he dado. Un martillazo ya. Trabajo, jefe. Ahí va una. Los hélices deberían estar a punto de... Y dos. Ahora todo depende del equipo de Johnson. Hay que volver fuera, jefe. Espera al transporte. Johnson, vamos, cambio. El equipo de Johnson ha tenido... Nunca ha habido en asentamiento, nunca ha habido ninguna misión como tal dentro de asentamiento, ¿verdad? Creo que ya lo hemos hablado. ¿Qué dice? Pero si en asentamiento entra... Ah, en umbral dices. Perdón, si en umbral hubo una. Ah. Que... Que lucharon contra el corruptor, sí. Cabeza playa otra vez. Cabeza playa. Bitchhead. Cabeza puta, como también dicen. Martillo, el mío. Ah, este es bueno. Ese me cae bien. Ese te cae bien. Lo mataré rápido. De forma de una pregunta. Oye, Levi, quiero montar una sesión de bardos. Pues adelante. Habla con los bardos con los que quieras hacer la sesión. Elegid un día y apuntaros ese día a todos. Me lo comunicáis e intentaré hacer que ese día juguéis. Pero tenéis que organizar vosotros la fecha. O sea, nosotros no lo vamos a organizar. Sube, sube. Sube, sube. Hasta la luz. Muévete. Ah, aquí sí te va otro. Sí, un montón de sitios aquí. A mí no me mire, yo no tengo ni idea. A mí no me mire, solo soy una chica. Daga de games, daga de games. Quiere hacer bardos, daga de games. Y ahora sigo a este, ¿eh? Él sabrá. O sea, ahora empieza a hundirse en el mar. Y yo, bueno, pues ahí. No te mola el pito, ¿eh? ¿No tienes pito? No tengo pito. Sí, árboles de nuevo. Continúa, no pares. Y pone la flautilla. Está bien. Está bien, está bien. Bien hecho, bien hecho. Nunca me acuerdo. Los bardos eran los que cantaban, ¿verdad? Sí, José. Pues tienen que organizar un musical. Ah, espera, que estos son buenos. ¿No podemos subir a esta movida? ¡No podemos! Ahora sí era bardo, pero ya no. Ahora es animante. Y muda. Ah, daño colateral. Usa los misiles del cli derecho que se quedan fijados y persiguen al objetivo. Guau, luego te... Ay, me morí. Umbral, el musical. Hola, Clara. ¿Sigues vivo? Sí. Ánimo. Exclamación Aralk en el chat. No, aquí no funciona. Todo bien, supongo, ¿no? Porque yo estoy viendo una masa de agua. Sí, espero que sí. Todo bien, ¿no? ¿Estás ganando, son? ¡Eh! He aparecido. Ah, no, no he aparecido. Yo acabo de morir. Vaya. ¿Para qué me miras? ¿Para qué me miras? Hay que cargarse ese gran punto y ya está. Pasa de los tanques. Lo que dices es ese bueno. Hijo de puta. No se quedan fijados, ¿eh? Sí. No, de eso nada. Tienes que seguir apuntando a la nave. ¡Apuntando a la nave! ¡No hay señales de Johnson ni de su equipo! ¡Johnson! ¡Qué bien te ha venido! ¡Sí, despeja la Z, luego entra en la torre! Puedes bajar, ¿eh? ¿Puedes bajar? No, o sea, que me refiero que hay que entrar en la torre. ¿Con qué botón se desciende? Con el tab. ¿Con el tab? No. Hacia abajo. Ah, no, el control. Ah, que son buenos estos. Cuidate de dónde hemos aparcado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Sí, pero me lleva todo por delante, hijos de puta. Ah, que estoy bueno. No me acostumbro a veces. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Oh, hay flood. Ah, no. Son los tontolaba estos. Las putas sanguijuelas están volando. Ya. No me encargo de los grandes. Bien hecho. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Ahora estás rodeado de los míos, ¿eh? ¿Qué cuyo significa eso? Pero yo tengo una escopeta. Yo tengo dos pistolas. ¡Vaya! Eso explota. Ya veo, ya. Se acabó. Detrás. Aquí hay un invisible. Le doy. ¡Ay! Bueno. Bástate bien. Es una pistola, ¿no? Es un pipi. Bien, prometa. Ha llegado vuestro fin. Lo afloz, ¿no? No sé. Sí, parece. Tiene toda la pinta. Hostia. No hay ni una puta nave que sobreviva nunca, ¿eh? No, no. De las que nos cargamos nosotros, de las que se carga el lore. Tú dispara. No dejes que se transformen. Pues sí, porque se roban los cuerpos. Hostia. Hay uno aquí al lado, creo. No, no. Lo he quemado. Daños importantes. Sistemas de armas desactivados. Poneos a salvo. Alejaos de los flas. ¿Por qué habrá venido el parásico? Porque estamos aquí. Ya está. Mata. Mátalo. Mátalo. O vente. No vengas. Olo. 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 ¿Ahí las naves? ¡No! ¿Para qué sirve que nos acordemos de dónde aparcamos? Esto se está transformando, ¿eh? Mira, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué ha dicho? Soy el copiloto. ¡Ja, ja, ja! ¿Está arriba? Sí. Sube. ¡Sube, copiloto! Yo no estoy en el tanque. Si estás, estás en la terretilla. Por eso. Lo siento. ¡No hay sitio para ti! No, no, no queda sitio. Te tocó la... Te tocó... Ay, tú, tú. Pensaba que se estaba cerrando. Mejor me callo. Te tocó la torretilla. ¿Qué vas a decir? Eso. Te tocó la torretilla. Pero me he liado y he dicho... Tú, 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 tú. No hay problemas. Hostia. Hemos perdido a dos. ¡Ah! Que me han apagado el tanque. Con la gachara esa. Que eso apaga vehículos Y le quita la energía a los vehículos O sea, viendo que existen los flos Literalmente podrían inventar una especie de artefacto Que cuando Que cuando el cuerpo El cuerpo que lo alberca Porque claro, todos los señales de vida Si hay señal de vida cero, explote Así no hay posibilidad de que el flú lo pille Ah, claro, eso es una guerra Se me ocurre No hay un motivo por lo cual A lo mejor no es la mejor idea Para instalarte en tu cuerpo, ¿sabes? A ver, dime una mejor idea ¿Una mejor idea? No lo sé No lo sé, no soy estratega militar Claro, claro Pero creo que la idea de que todo el ser viviente Lleve incorporado un dispositivo Que es capaz de Que es capaz de De matarlo Además de manera como remota ¿No? Es decir ¿A poco que un enemigo se hiciera con ese dispositivo? ¿Tú te acuestas de X-Man, no? ¿A poco que un enemigo se hiciera con Con el Con el Código? Cargaría a toda la humanidad ¿Sabes? Imagino Hacer una matopeya para nombrar la cosa Es un método totalmente válido Mi abuelo lo hace mucho Ah, que son buenos ¡No, que son buenos! Son para nosotros, de hecho ¿Piloto o nada? Quiero una rueda, dice este ¡Hostia! ¡Opa! ¡Nuestra amiga! ¡Nuestra amiga! Yo derecha, tu izquierda ¿Qué coño no entiendes? Que la cachara se está dando vueltas ¡Ya se cae, ya se cae! ¡Ahí, ahora! Se murió ¡Que hay otra! Apenas la habías visto No, no había visto Estaba viendo la primera No había visto la segunda Es como ¿Cómo es una escalera de caracol, Josema? ¿Cómo es una escalera de caracol? Una escalera que sube, ¿no? Un circular ¿Has hecho algún signo con tus dedos? Mientras decías esto Sí, por ¡Ah! ¿Ves? Cuando todo el mundo Cuando tú a alguien le preguntas ¿Cómo es una escalera de caracol? Te hace un circulito con el dedo Te veo apurado un poco ¿Yo de qué? Te están persiguiendo, ¿no? ¡Hostia! Acabo de acordarme que tenía misiles Buenísima compañera Me lo he cargado con el ataque básico ¿Qué haces? Ah, va ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Imagino que puedes Va No, yo lo he intentado Pero no Ah, vale Que nos marcan ahí Josema Ya llego Ya llego, ya llego No te preocupes ¿Puedes hacer TTP? O sea, ¿vas a aparecer? No Hasta que no bajes, ¿no? Mientras el compañero está en un vehículo No puedo aparecer Ahora Ojalá tuviéramos más tiempo ¿A qué le está conmigo? Vamos a tragar Pero si no hay nada ¿Pero tú qué sabías? ¿Tú crees que era buena idea eso? ¿Qué? Te ha salvado Cortana, ¿eh? Te ha salvado Cortana, tú ¿Te ha salvado el vídeo? Ah, seguro ¿Y si te cojo y te danzo? Eso es lo mejor que sabes hacer Como es un resoplido divertido ¿Por qué? ¿Qué pasa, campeón? No puedes empezar tu propia fiesta Lo admito Necesito tu ayuda Tiene que ser humano, creo Pero ese secreto Muere con el resto Esta escena me recuerda Cuando la dragona entra En la iglesia de Shrek ¡Jonsson! ¡Informa! ¡Jonsson! ¡Informa! ¡Jonsson! ¡Informa! ¡Jonsson! ¡Saled de aquí! ¡No lo sentí! ¡Saled de aquí! Retrasáis lo inevitable ¡Uno de vosotros encenderá los anillos! ¡No podéis esperar matarlos a todos! Tienes razón ¡Hazlo! ¡Ya! ¡Despuesto! ¡Ahora! ¡No! 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 Se ha bajado Vuestros antepasados fueron sabios Al dejar de lado su compasión Se endurecieron para hacer lo que debía Los forrunners Los que crearon los halo Y todos estos Eran antepasados humanos Por eso Solo los humanos pueden activar el halo Pues y que se ha desvía la historia ¿No? Para que no sepan ni lo que eran los anillos Te lo expliqué en el anterior directo Ya, ya, ya Pero me refiero a que ellos ni lo sabían los humanos aclaró porque los porque los for runners activaron los halo toda la vida se extinguió y entonces se y entonces los humanos se habían quedado aparte o algo así pero ya hubo una extinción masiva por eso saben que si lo activan muy bien y hay un halo hay un halo que no se ha iluminado porque el que esta rol que destruimos nosotros a entiendo a por ellos recuerda que el ojal los flutamen quieren sobrevivir los flut también quieren sobrevivir si toda la vida de la galaxia es destruida los flut se mueren así que ahora son amigos no les puedes disparar solo grunts esto no huele a misión final huele bastante fuerte la verdad joder quien sobrevive perra jajajaja en el canon que necesito cubrirme para recuperar salud pero madre mía que les han dado ahora a estos te calle la boca como iba a saber que el parasito vendria detras indudablemente es culpa de los anejes eso es lo que dije yo cuando comí en aquel japonés jajajaja 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 jajaja jajajaja jajajaja eso vino después de las moras ¿no? jajajaja madre mía que triste lo de... la historia de las moras ¿eh? que, uff sabe que luego a mi no me gustan las moras osea que ostia pero, podria haber sido peor es decir podrias haber... me podras haber muerto ¿Qué? 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 Conforme lo cuentas, no ¡Hostia, hostia! No es un asunto... Que tienen granza granada, José, ma ¡Uy! ¿Tienen? ¿Tienen o tienes? Tenemos Coge el martillo, que hay adelante uno ¡El martillo viene! ¡Viene! ¡Viene el martillo! ¡Viene! ¡Ah! ¡No! ¡Me caigo! ¡Sálvate! ¡No te mueras! Vale, reaparecí ¿Tienes el martillo? Tengo el martillo Vamos, va Final boss Final boss ¿Pero por qué no cogeis los cuerpos? ¿Tanto por culo que dabais antes y ahora no cogeis los cuerpos? ¿Trozos de mierda? Estamos yendo hacia atrás, ¿verdad? Eh Estábamos yendo hacia atrás Yo al menos estaba yendo hacia atrás ¿Pero están yendo ellos hacia adelante? Ah, no, no, sí, estamos yendo bien No, yo estaba yendo hacia atrás Ah, tú eres imbécil Ya, ya, ya ¡Ay! ¡Ay! Bueno, mira, me teletransporto hacia ti Lo fácil que es cortar el puente de golpe Oh, no Oh, no Oh, no No durará Tu casta Jamás creyó en la promesa de los anillos sagrados Mentiras para los débiles Faros para los desorientados Obtendré mi venganza Sobre un profeta No una plata Mis pies Ollan la senda Me convertiré en un dios Serás alimento Nada más ¡No! ¡Hala, apagado! ¡Apagado! Ya vamos a... ¿Y en serio? Soy verdad La voz del goberal Y por eso Habéis de ser silenciado ¡Aaah! Os dejad el cuello ahora Que atravesen con una espada de energía Yo creo que es suficiente A vos tezado, Ángel ¿Qué puto eres? ¡Venga, chicos! ¡Que aún está caliente! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Eso no Eso no Fuera, baneo ¡Ay! Es al ver que sí quien pueda, ¿no? Imagino, claro Es que un poquillo Pero que usan ahora, claro Ya no tiene... Ya no tiene motivo para... El portal ha sido abierto Los lápidos se han apartado Los calabres cambian y ofrecen espacio Un destino que debéis acatar Cambiaremos a un villano por otro ¡Me cago en él! Es imposible que pueda recogerte Vuelve a la zona Busca la forma de bajar Y ahora todos los cadáveres que hemos llegado atrás Pues saltamos ya hasta nuevo Ahora todos los cadáveres que hemos dejado atrás Sorpresa Dice escapa No mata a todos Así que te recomiendo que corras Por así más Solo el último se salva Ya sabes cómo valore No vas a pararte por nada Ni nadie ¡Ay! Espera que soy idiota He puesto un escudo en la puerta ¡Hijo de perra! ¡Pero tampoco me lances granadas! ¡Daño colateral! Bueno, los que faltaban Espérate Éramos pocos y parió la burra La abuela No la burra Coración Joder, que pesado Pero guarda lo que robo ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ese explota! ¡No, eso no! Buena ¡No! ¡No! Por aquí imagino Sí, sí Yo me lanzo muy valiente Pero si yo caído primero La cinemática me da la razón Es lo que veis Uy, qué miedo Ya ves Tienes que jugar a Yuppie Psycho Josema ¿Eso qué? Un juego Ya, hasta ahí llegaba Seguro Al hablar del término jugar y tal Puedo entenderlo Podría ser un NFT Un juego NFT No, juégalo Yo piso Aiko Está chulísimo ¿Eso es otro anillo? No sé Vamos a necesitar Muchos lanzagohetes Para destruir eso Jos Un sustituto Para el anillo que destruisteis Vaya ¿Cuándo lo has sabido? Ahora mismo Pero Tenía mis esperanzas ¿Qué vas a hacer? Entenderlo Entonces estamos de acuerdo Un pulso táctico Erradicará por completo La infestación local Yo mismo Supervisaré personalmente Los preparativos finales Aunque hará falta ¿Cómo lo entenderéis? Al botón de on Bueno, se acabó Próximamente más No, no, no No lo sé Ya dejamos de jugar Estoy cansado Voy a ver cuántas misiones quedan Por si acaso No voy a hacer que quede una 10 minutos Y Vaya A ver cuántas misiones quedan Cortaste la cinemática Dos Quedan dos Vale Dos a para otro día Sí, sí, sí Ala Pues lo dejamos aquí Venga Un saludo a todos Y hasta el próximo Chao Adiós